Ya pero nosotros vamos a ir primero chachi Mira, Timing Mazamune, Quinted Mazamune Muchos Mazamunes Copechoso ¿Cómo van esos? Van de puesto cuarto Ahora si muchachos Alex ya Deja tus alitas Pásalas al perro Moment A la mierda Me cague Me dio miedo Un juego ordenadito, ordenadito si bien Lo bueno es que no son clan Puede ser Son respetables Momento Alex Mira como huele a ese chancho, estás viendo Mira esa huevada, estás viendo Si, ya no quiero ver más, vamos Tacho ya estás, ¿no? No te escucho Si, si, yo estoy Ya Focus, focus, focus Vamos a... Flota seguro Pégalo, si Pérlota, ¿llegas? Si Dale ahí, dale Puta, me huevé a la... Lo ataca Ay uno que se está Quedando también Perlota, pero tontas No huevón Seguro, seguro, seguro Una huevón Alex Alex Buena Se mete, se mete, se mete, se mete ¡Buena! Vamos, vamos, vamos Vamos, Alex Esos goles que hacen de distancia, huevón Me ponen nervios Así ganamos con el chancho del torneo Ajá, entre dos Tiro gol de afuera o delante Y él me la tocó, huevón, pero la pelota siguió Se le pasó Ay, me choco Venga, no, que vengo uno, Carlota Fuera, bien Bien Alexandre Está rota ya ¡Carrota! ¡Volga! ¡Quinca rota, vamos, vamos! ¡Quinca rota! ¡Quinca rota! ¡Vamos, vamos! Toquecito nomás No hay comunicación No hay comunicación ¡Ese es el problema! Puta, que pariu, chuta No te prolivian, eh Venga Bien, Carlota, bien Alex, ¿sales tú? Sí, ayuda, ayuda, ayuda Se va, se va, se va Se pasa Lucky, 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 sale ahí Lucky Aquí Aquí no es el momento Están trolleando, eh Creo que están trolleando ¿Tú crees? Sí, acabo de ver cómo Alguien se terminó Sí, la quería ya Chancho No, no, vale Cuidado Mucho tú Buenas, chancho No, nada Regreso Explota Cuidado de Chocoli Buenas Bien, vale Lo que están mueveando me encanta Vaya al pincho Chocalo ahí Salgo yo Ufff Que linda huevo Viste cómo volvió ese perro Ahhh Pues es un juguete Chancho, vuelve Sí, es terrorista Venga uno Cuidado con esa mierda, chancho Al rebote, a rebote Chapa, al rebote ¡Al rebote! Bien alto My chancho la cague, wey Espera mierda Está goturgo, ah Que cubran, eh Ayuda Uno no juega, uno no juega No, 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 no. Buena chancho Uno no está jugando hasta acá abajo Chancho, métete al rebote Mira ese perro Está que me choca, está que me choca acá No, 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 yo no puedo ir, estoy yendo Estoy lejos No Ya vamos, vamos, estamos en arriba No hizo nada, me equivoqué Voy a escarlata Seguro, ¿sabes? Bueno, eso entra Carlos, va al rebote 1-1 Alguien está atrás Sí Ay, casi le doy Buena, se le pasó Bueno, te estás grabando todo eso, ¿no? Todo el torneo, me imagino los tienes grabados No grabas solo el play 5 Sí Todo el torneo, si lo ganamos, lo sube Sí, lo ganamos Vete, 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 Alex Igual mire el tiempo, si no, traten no subir No está dentro tampoco Sí, sí, acá no me voy a buscar Ajá Cuidado Dale ahí duro No, le di mal Regresa, regresa Voy yo, voy yo Ay Ya, ya está bien Cuidado con ese centro No La toque, huevón Por eso te sigo a yo La cagé, huevón Estoy, estoy Me chocó encima de la pelota Seguro, ¿sabes? Mira con los rebotes, no vaya ninguno de los dos Carrota Le tocó Venga, 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 chancho, bótale Bótale Bótale, buena, buena, buena Carrota, saca eso Saca eso, por favor Saca eso, saca eso Bien Buena Vamos, lo mismo, lo mismo Esta era la fórmula hace rato Falta una, Carrota, falta una Quédate, dale un toque Se me bajó la batería, huevón Ayuda Alex se le colocó la batería, chancho, así que Ya está, ya está, ya está No jodan, justo ahorita se me baja la batería, huevón Lo tanto está viendo de cerquita Alex Ya, Alex, ya Chancho Buena La casi se me escapa, huevón Por abajo Te va al centro La cago Alex Alex Venga, venga, uno Venga, uno Estamos abriendo los dos, estamos abriendo los dos apenas, chancho Chancho, era para que salgas Calma, calma, calma Sácala ahí ¿Van? Están los dos, están los dos, háblense Cuidado con esa mierda Alex, vas, vas, Alex Ya, se le paso, se le paso, se le paso, calma, calma, calma Chancho Lo estoy viendo de cerquita, huevón ¿Qué puedes hacer, huevón? Venga, uno Venga, uno Venga, uno Cuidado el rebote Ya, Tita, un momento, ya voy No, 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 es el momento Cuidado con eso ¿Qué? ¿Me explotó? Ya, chancho, cuidado, tengo turbo, ayúdame, vengan, Alex seguro, bien, Alex Carlota, bien, no para de venir, cuidado, No, 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 salen, 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 Sancho, ya Alex, choquen ahí, ya Alex, Grande turbo, no encuentro turbo, si es que se lo están robando, Cuidado, joder, 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 por favor, bien, Están chocando, huevo, mi hijo de hijo Rebota Ya, como la saco Métela, 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 nooo Venga, venga, uno, venga, uno Chancho, tienes que sacarla ahí, tienes que sacarla ahí ya Lo saqué para un costado, porque si la saco para adelante Estos perros son de los rebotes Está madre, huevo O sea, cuando rebota duro, no rebota así Rebota lento, rebota hasta la concha Seguro, es acá, seguro, es acá Mételes el turbo, quíteles el turbo Se van, se van, se van Vayanse, vayanse, vayanse Te puso el centro No, chanchi Lo agarre mal Vuelve, vuelve Por favor Ay, dios santo Un minuto, venga, venga uno Ay, que joda Ya, ahí entra, ahí entra, ahí entra la pelota Me la saca, huevo Cuidado, no te vayas tanto Venga uno Venga uno, por favor Venga uno, joda ahí, joda ahí Bien Sáquenla Sáquenla No te quesudo, huevo Ya, al arco, al arco Vos deberían estar ahí, huevo, a la esquina Buena Casi se me pasa, huevo Me cago Yo voy, yo voy Cúbre, cúbreme Cúbreme atrás Me cago otra vez La floté, bueno, lo empuje mejor dicho Bien Bien Ya están los dos, están los dos Uno centre, uno centre Ya, métela, métela El ex Ay Ay dios, antes de gol gana Seguro Coño Carlota Venga uno No Jodí, jodí, jodí No se la pongas para acá Bien Sales Sales Bien Me cago chancho, chancho Cuidado, cuidado con esa mierda Vuelve, vuelve, vuelve Tengo turbo Otro, otro que la bote No, huevo Sal, bótala, bien No tengo turbo Me explotaron Alex Por tiros, cuanto vamos Chancho, no mires eso No mires eso, chancho Calma, calma, calma No tengo turbo, necesito que me ayude Ya, se metió No se metió No se metió Por dios, por dios Ya, Alex, ya, Alex, por favor Ay Ya, ya, ya Ya Chau Chau Carajo Chau Ahí está Carlota Tu sueño húmedo Tu sueño húmedo Tu sueño húmedo Ay, no puede ser Ay, no puede ser ¿Qué es lo que está llorando, bro? Estoy temblando Bien Lo del tren del agua Te dije ¿Cómo campeonamos con este color Para que lo ames? Ya Me va a cortar el pit ahora Jajaja Jajaja Bien, muchacha Jajaja Ay, Vir Vir se va a cortar una bola, eh Mándale foto, güe Mándale foto, güe Esto está mal